¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta versión de IT un poco más glamurosa y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y lo primero que voy a hacer es aplicar corrector de ojeras porque como ven tengo unas ojeras horribles. Este video se ve un poquito raro porque lo grabé de noche con luces, así que díganme si se ve muy extraño en los comentarios o que podría mejorar. Apenas estoy aprendiendo a usarla, entonces es por eso que se ve un poquito raro, pero la idea de este maquillaje es que el rostro se vea un poquito más claro que el resto del cuerpo porque es un maquillaje de payaso, pero no quería que se viera tan claro, entonces mezclé una base blanquita y la puse por toda la mitad del rostro y la base casi que normal la puse a la periferia del rostro y así sentía como que se combinaba mejor mi rostro con mi cuerpo. Después sellé las ojeras con los polvitos de tonos y me puse un iluminador líquido en las mejillas antes de sellar todo con los polvitos de B2 que son súper súper buenos, yo uso los naranjitas. Si quieren ver todos los productos que usé, en todos los tonos que usé, les dejo toda la información en la cajita de descripción de este video. Y con esos polvitos sellé todo el rostro para poderme hacer los contornos y que todo se disperse muy muy bien y los contornos los hice con el color que está abajo del iluminador de la paleta de Sammy. Me hice los contornos, la partecita de la frente, los lados de la nariz, debajo de la boca para verme más carnudita en la boca y la papada, pero la idea es mantener luz en el centro del rostro, entonces agarré unas perlitas, estas son de Javive y las puse en la mitad del rostro, pero así con la brochita de los polvos como en general, no tan particularmente en los puntos altos o algo así, sino solo en la parte de la mitad de la cara. Y después agarré el iluminador de Kohl, este es en el tono número 1 y enfatice el iluminador líquido que habíamos puesto antes. Ahora sí, vamos a empezar con los ojos, si ustedes son principiantes, empiecen con los ojos y luego hacen la cara, pero realmente las sombras de Mireli no tienen mucha caída, entonces yo no vi problema en dejar los ojos para después. Estoy usando el tono ciruela y como les digo, si quieren ver todos los productos, en la cajita de descripción y recuerden que también tenemos código de descuento con Mireli que es Vanessa Vaca, seguidito y en minúsculas. Y después tomé la sombra Bocasio, que es un moradito súper, súper, súper bonito. Tiene un poquito de satinado, pero realmente cuando uno lo difumina termina siendo mate. Y lo puse en la final del ojo, en el final del ojo y lo alargué hacia afuera. La idea de este maquillaje es hacer un cut crease, entonces quiero alargarlo al final y al inicio. Y si pueden ver ahí, estoy haciendo con el corrector y estampando mi párpado de abajo en el de arriba para saber hasta dónde tengo que subir el corrector. Si ustedes tienen el párpado caído y quieren hacerse un cut crease, no tienen que luchar con la forma natural de su párpado, sino trabajar con su forma natural. Porque si ustedes luchan contra la forma e intentan hacer la rayita más abajo para que se vea más la cuenca, realmente se van a manchar con el color clarito arriba y no va a ser bonito. Y voy a tomar la sombra iris que es hermosa y es como iridicente, da un color blanquito y rosadito a la vez. Es súper súper bonita y con eso voy a sellar todo el corrector que puse y ese es el color de nuestro cut crease. Me pareció que quedó muy rosadito, entonces quería ponerlo un poquitito más rojo y puse este tono que se llama Roses en la parte de arriba y de abajo del ojo. Es como duraznito, realmente es como rosadito suave porque viene mezclado con un poquito de blanco. Y ahora sí agarré el blanco de esta mariposita de Mireli. Realmente la mariposita la voy a usar más en otros tutoriales, pero quería usar esta porque tiene un pincel muy preciso, ese pincel viene en la paletica y con esa hice las marquitas de las líneas de los lados de la boca y las de los ojos porque agarré muy poquitita pintura, pero como ven es bastante pigmentada y me permite hacer los trazos pero difuminarlos en caso de que meta las patas. La idea es extender la rayita de la boca y llevarla hasta los ojos haciendo una curvita y después sacarla en la parte de arriba de la ceja. La vamos a conectar un poquitito después, pero por ahora esa es la forma inicial. Voy a agarrar esa sombrita en el tono roses y voy a difuminar esa rayita en toda la parte de la rayita y después la voy a acentuar con esta sombrita que se llama gitana. La idea es que nos cree un contraste de súper súper oscuridad con el blanco que vamos a poner después, así que voy a agarrar un poquitito de ciruela y voy a enfatizar muy bien esa rayita y voy a difuminar el café porque no quería que se viera tan café, o sea, solo quería que me diera un poco más de definición, pero no que se vea color café porque todo el maquillaje es como rosadito moradito. Y voy a usar este delineador de la marca LZ que yo no conocía y me voy a delinear la partecita de arriba del ojo en una forma de gatito súper súper alargada. Y me voy a delinear la parte de abajo de los ojos porque la idea es que se vea como bien definida la línea de los ojos y por eso también me hice las cejas tan gruesas. Ahora sí voy a agarrar la pintura líquida blanca de Mireli. Esta me gusta mucho porque es bastante pigmentada, si bien agarro muy poquitico, pero se ve bastante blanquito. Y con eso marco la rayita de arriba de la ceja, la parte de arriba del cut crease, conecto el cut crease con la parte de arriba de la ceja, pero evitando la ceja y pongo un poquitito de eso también en la parte de abajo de los ojos como en una rayita y lo llevo hasta la rayita que va por la cara. Pero después hago como unos punticos para que se vea que ya se va difuminando. Y ahora sí llegamos a la parte de los labios. Este color que estoy usando aquí se llama Cherry, es de la marca Kehel Javive. Este no me acuerdo, pero se los voy a dejar en la cajita de descripción y con eso me hago unos labios súper 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 grandotes, lo más grandotes posible. No tiene una razón en particular, sino que me gusta que mis labios se vean grandes y los voy a extender hacia las orillitas de los labios conectándolo con las rayitas que hicimos antes. Y ahora sí le voy a dar el toque a los labios con este murano de Mireli que es hermoso y refleja súper divino. Estoy aprovechando que el labial no se secó y voy a poner un poquitito de látex para llevarlo también hacia afuera. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Si este video les gustó probablemente este video les va a gustar también. Y si quieren ver más videos como este y más videos de Halloween suscríbanse en mi carita redondita por acá. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!